¡Suscríbete al canal! 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 Déjame vivir este sueño, el mejor que he tenido. Una flor, una flor, otra flor. Un maestro, una causa, un efecto. ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Gira el sol y el mundo, gira Dios. Energía, misteriosa, un esplendor. Al soltar mi cuerpo entre molinos, resplendor. Al soltar mi cuerpo entre molinos, resplendor. Paraíso. Al sol, zona pura, perfección. Florecer, mirándote a los ojos, perfección. Florecer, mirándote a los ojos, perfección. Florecer, florecer los dos. Florecer. Florecer los dos. Florecer. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nada nos libra Nada más que dar Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sorté Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un roce secreto De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!